Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas Comenzamos con los solteros Personas que no tenéis ninguna relación Temas económico y laboral Vas a hacer realidad algún sueño Y te dicen que es el final de una situación difícil Que estás atravesando en estos momentos Es una liberación de algo que te crea incomodidad O de que te hace estar mal Es el final ya de esa situación Termina esa situación Nuevos retos Están por llegar Pero tienes, digamos, que las cualidades Tienes la profesionalidad Tienes la experiencia Tienes todo para salir adelante con ese nuevo reto Para triunfar Lo tienes todo Nuevos contratos y nuevos documentos llegan para la firma Vas a tener que firmar acuerdos, nuevos contratos, nuevos documentos Algo nuevo llega para firmar Otros estáis esperando un acuerdo Estáis esperando el dictamen de un juicio Una acción judicial Que te dicen que no te rindas Que sigas luchando por lo que te pertenece Por lo que es justo para ti Porque se va a hacer justicia divina Y va a salir favorable Algunos tenéis que hacer un traslado Tenéis que hacer un viaje Para conseguir trabajo Fuera de donde estáis residiendo ahora mismo Es una salida Tenéis que salir fuera a trabajar Pero te dicen que la situación que estás viviendo ahora mismo Ha llegado a su fin Ha terminado Que tienes por delante nuevas oportunidades Vas a empezar a ser feliz Y es momento de moverse deprisa Una comunicación importante, repentina e inmediata Llega a ti Puede ser el inicio de un nuevo trabajo Bueno, vemos ahora Tema sentimental Te dicen que llegan Relaciones sentimentales estables Y que vas a estar Locamente enamorado o enamorada ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Alguien hace acto de presencia en tu vida Es una persona como muy mágica Es bastante independiente Es encantadora Es brillante Es apasionada Tiene muchas cualidades Para atraerte Muchas Muchísimas diría yo Te vas a llevar una sorpresa Te vas a llevar una sorpresa Te vas a llevar una sorpresa Pero vas a conocer a alguien Muy interesante Una persona que también es muy generosa Es muy honrada Es una persona cálida y refinada O sea, es que lo tiene todo esta persona Vamos, es que es increíble Va a haber mucha conexión Vas a conocer a una persona Con una conexión muy importante Va a ser muy importante en tu vida Digamos que vuelve a tu vida La ilusión Recuperas la ilusión Vas a empezar a hacer planes Recuperas la ilusión Y la hace otra vez En el amor Que es muy importante Bueno, vamos a ver ahora A las personas que estáis En una relación de pareja Miramos primero Tema Economía Y trabajo Algunos sueños se te van a hacer realidad Ten cuidado con lo que sueñas Tienes Tienes la habilidad Para hacer muchas cosas Eres una persona brillante Eres una persona independiente Tienes un encanto Y una magia especial Y vas a hacer algunas cosas diferentes Persigue aquello que tú deseas Porque puedes hacer todo lo que te propongas Todo Y tienes mucha capacidad Para atraer a personas A tu lado Y que van a estar dispuestas a ayudarte A lo mejor tienes que llamar a alguna puerta Para pedir ayuda Para pedir colaboración Para empezar un nuevo proyecto Para empezar un nuevo emprendimiento Pero tienes esa capacidad Para atraer a las personas Y van a estar dispuestas a ayudarte Vas a entrar en una evolución Tuya como persona A nivel interior, personal ¿No? Te dicen que Dejes atrás cosas del pasado Que ya no te hacen falta Que te rodees de personas positivas De personas positivas Vais a hacer un viaje Vais a hacer un viaje Puede que algunos tengáis que viajar Por temas de trabajo Pero sale movimiento de viajes Sale lo mismo Porque para las personas Que están Sin relación de pareja Sale movimiento en el trabajo Mucho movimiento Mucho movimiento De viajes Toma de decisiones arriesgadas Tienes que tomar decisiones Que te van a parecer arriesgadas Pero no vas a estar tú solo Vas a estar con más gente En un nuevo proyecto En un nuevo proyecto En algo nuevo En algo diferente Toma de decisiones Te habla de toma de decisiones Que se te van a presentar Alternativas Se te van a presentar Varias alternativas Y tienes que tomar decisiones Muchos vais a empezar Unos estudios Vais a estudiar algo O vais a terminar Una formación de algo Y vais a recibir una ayuda Una ayuda Para esos estudios O habéis solicitado Esa ayuda Y os la van a conceder Vienen momentos De reuniones De celebraciones También Y di un poquito Adiós a los miedos Afronta tus miedos Afronta tus miedos Y afronta tus dudas Porque Eso lo único Que nos hace Es frenar Las cosas positivas Bueno Y ahora vemos Tema sentimental Hay para ti Una vida repleta De amor Y bendiciones Y vas a tener Relaciones Armoniosas Y de gran felicidad Te dicen que viene Un regalo De pasión Que cuides un poquito Más de ti Que Que te Que te mimes Que te ames Sí Bueno Te sientes como Un poco Con Con mucho trabajo Con mucho Con mucha carga Con mucha carga Demasiado trabajo Demasiada carga Demasiada Vas a recibir Una sorpresa Te van a dar Una sorpresa Te dicen Que tengas paciencia Para que las cosas Vayan Vayan cambiando Un poco Un poquito De paciencia Que no Quieras tener Tanto control Sobre todas las cosas Que dejes Que fluya todo Que fluya Que las cosas Se irán sincronizando Y las cosas Van a llegar En el momento Que tienen que llegar Pero hay avances O sea Estás avanzando Pero un poquito De paciencia Para ver un poco Tus sueños Hechos realidad Para muchos Va a haber Próximamente Una Una propuesta O bien Te vas a vivir Con tu pareja Empiezas una convivencia En conjunto Y para otros Va a ser Una petición De matrimonio Bueno Pues esto es Lo que tenemos Espero que te haya podido Aclarar alguna duda Suscríbete al canal Porque con eso Me estarás ayudando A crear más contenido Bendiciones Y te dejo Toda mi paz